Se trata de presentar un proyecto el cual pretendemos que desde la Policía Municipal, desde la Policía Local, tengamos, ofrezcamos un mejor servicio, un servicio más cercano a los ciudadanos y una atención más personalizada. Esos son los objetivos que pretendemos desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga, con la creación y puesta en marcha de los grupos de policías de distrito, en el cual mejorarán esa organización territorial, reduciremos los tiempos de respuesta y, desde luego, fomentaremos la participación ciudadana en todas las competencias que se mantienen desde nuestra Policía Local. Es, como digo, un nuevo modelo organizativo que pretende mejorar los tiempos de respuesta a los ciudadanos, llegar con más facilidad a todas aquellas demandas que nos efectúan a diario y, como no puede ser de otra manera, gestionar mejor la coordinación y la participación ciudadana en torno a ejes tan importantes como pueda ser en determinados momentos cualquier tipo de accidente o cualquier grado de incumplimiento de nuestras ordenanzas municipales. Pretendemos mantener un contacto directo y cercano con el ciudadano, incrementando fundamentalmente la confianza y ofreciendo también, como próximamente, también como un proyecto del jefe de la policía, tiene en mente esa policía que sea capaz de coordinarse, de intermediar entre problemas de vecinos. Pero hoy, como digo, queremos agilizar todos y cada uno de los procedimientos para atender a los ciudadanos y, para eso, nada mejor que esa policía de proximidad, esa policía que ofrecerá atención personalizada y de la cual, pues, ahora el jefe de la policía explicará un poco cómo va a ser la distribución, cómo va a ser el proyecto piloto que pongamos en marcha en Vélez y Torre del Mar y, desde luego, cómo y de qué manera vamos a evaluar estos objetivos que queremos, como digo, de ofrecer una mejor atención personalizada, más policía de proximidad y, desde luego, reforzar todo aquello que signifique más seguridad y mejor cumplimiento de nuestras ordenanzas municipales. Bueno, efectivamente, como ha dicho el alcalde, con este nuevo modelo organizativo lo que pretendemos es acercar la policía al ciudadano. Más que acercar es integrar el policía en la comunidad, dentro de un sector previamente delimitado, por eso se llama…, hemos utilizado la configuración de distrito, aunque el distrito estará dividido luego en sectores. Y, evidentemente, vamos a empezar con un proyecto piloto, porque no podemos abordar todos los distritos de la ciudad y, en base a la experiencia que podamos ir recabando en estos distritos, pues iremos detectando cuáles son las fortalezas, las debilidades del modelo para ir mejorando y, luego, ampliar dicho modelo al resto del término municipal. Este enfoque de policía distrito, este enfoque de policía local debe abordarse desde un ámbito mucho más estrecho, es decir, con policías integrados en la organización municipal, porque, en definitiva, lo que pretendemos no es tanto perseguir delitos, sino informar y asesorar al ciudadano. Y, evidentemente, pues claro, el ayuntamiento, que es responsable de las ordenanzas municipales, tiene en la policía local su brazo ejecutor. Solo que, en lugar de aplicar ese principio de autoridad en la formalización de denuncias, el levantamiento de actas, pretendemos asesorar, pretendemos acercarnos al ciudadano mediante un enfoque comunitario y preventivo, de tal manera que existe una corresponsabilidad entre los ciudadanos y la policía a la hora de evitar conductas antisociales o simplemente el incumplimiento de las ordenanzas. Esta es la finalidad y este es el modelo que se propone. Los policías deben tener un perfil muy determinado, porque, claro, estamos hablando de que las sociedades ya son complejas, hay diversidad cultural, hay diversidad de creencias. El policía tiene que estar formado para abordar todo este tipo de situaciones. Y, bueno, en principio, pues ahora estamos en la primera fase de implementación, que es la selección del personal. El personal ya ha sido seleccionado, tendremos que formarlo y luego, más adelante, iremos ya confeccionando los protocolos y los manuales de actuación. Todo esto tendrá que estar sustentado en una aplicación informática, porque, evidentemente, tenemos que también reflejar a través de una serie de indicadores cuál es el nivel de eficacia de la medida, para luego, al final, llevar a cabo una evaluación de dicho servicio.